En América Latina tenemos un gran obstáculo, que es el dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir? Estamos muy acostumbrados a manejar dinero en efectivo, que tiene sus ventajas, pero que al mismo tiempo tiene muchísimas desventajas. Entonces, hay grupos de empleados que no les gusta decir, ya no voy a tener dinero en efectivo, voy a tener una tarjeta. Que se sienten un poco inseguros de no tener el dinero que necesitan para gastar en sus bolsillos. Bienvenido Pablo, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Hola Edgar, muchas gracias. Oye Pablo, platícanos qué es Enred y cómo funciona. A ver, Enred es una empresa que tiene 60 años en el mercado y estamos muy orgullosos porque es de esas pocas empresas que han logrado transformarse y entrar y apoderarse completamente de esta digitalización en su industria. Pero, ¿cuál es la industria de Enred? Enred cuando nació, nació en la posguerra europea, cuando las personas necesitaban comer y las empresas debían ayudarles a obtener esa comida. Por eso, nuestro primer producto se llamó Ticket Restaurant. Una anécdota interesante se llama Ticket porque se hacía en los boletos de cinema. Por detrás, la persona escribía cuánto podía consumir. Y empezamos a responder a una necesidad social. Cómo ayudarles a las personas a comer. Poco a poco empezamos a crear los vales. Y somos el creador del vale de alimentación. Pero crear un vale de alimentación, ¿qué quiere decir? Finalmente un sistema de pagos. Y ese sistema de pagos que se fue digitalizando, luego se convirtieron en tarjetas y ahora estamos haciendo mucho más que tarjetas, pagos por API, este tipo de cosas. Se convierten en una necesidad de los usuarios y un apoyo al poder de compra de las personas. Entonces, Edenred toma ese servicio de pagos, lo desarrolla en tres industrias diferentes. Lo que llamamos beneficios, Ticket Restaurant, Vale Despensa, Vale Alimentación. Lo que llamamos Mood, Ticket Card. Y la línea de negocios que llevo yo en Américas, que se llama Pay. Y son todos los servicios de pagos para empresas cuando un empleado debe pagar, debe utilizar dinero de esa empresa en diferentes casos de uso. Oye, Pablo, estamos hablando de 60 años. Tienen una presencia global. ¿En cuántos países están hoy actualmente y cuándo llegaron a México? Llegamos a México hace unos 30 años y estamos en 45 países. Las empresas constantemente buscan bienestar para su fuerza laboral, facilitar, agilizar sus cosas. Y ahorita nos platicaste de las diferentes líneas y los diferentes productos. ¿Nos puedes poner un ejemplo de beneficio a esta fuerza laboral que tienen las empresas? Con estas líneas de producto, ¿cómo se les facilita? Y los costos, porque muchas veces los trabajadores de diferentes industrias, por el tema de las comisiones, tienen un poco de resistencia, ¿no? Ok. Como te decía, tenemos tres líneas de negocios diferentes. La primera, beneficios, que es la más antigua, histórica. Tiene, por ejemplo, ticket restaurante. Eso es uno de los productos principales. ¿A qué le sirve? Tú, en tanto que empleado, no estás utilizando tu propio dinero para ir a almorzar, por ejemplo, a comer. Estás utilizando un dinero que he dado por la empresa para ti. ¿Y qué costo tiene para ti? Cero. Entonces, es un beneficio total para garantizar que, independientemente de tu poder de compra, puedas alimentarte. Segundo caso, la línea de negocios Mood, el manejo de flotas. En tanto que conductor de una flota, imagínate un camión que viene de Veracruz a Ciudad de México. ¿Cómo vas a hacer para cubrir los gastos de gasolina? ¿Cómo vas a hacer para cubrir los gastos de reparaciones eventuales? Pues, te podemos dar una tarjeta. Y el beneficio allí que tiene el empleado no es tanto cuánto está gastando, pero la seguridad que le da. Imagínate los camiones que hacen Veracruz, Ciudad de México, entre el puerto y los distribuidores aquí. Si el conductor tiene dinero, cash, se expone a un riesgo de asalto. De asalto. Con la tarjeta no. La tarjeta le da esa seguridad. Y el tercero, la línea de negocios Pay en la que yo estoy. Cuando estás consumiendo, cuando estás gastando el dinero de la empresa en un viático o porque estás comprando, no sé, imagínate para un restaurante tienes que comprar una nueva silla, si no lo estás haciendo con la tarjeta, estás exponiéndote a un riesgo de seguridad, a tener que utilizar tu propio dinero para gastar por la empresa o a una complicación de procesos detrás. Cuando, por ejemplo, vas a un hotel, pagas tu noche y debes después hacer una declaración de gastos. Entonces, nosotros automatizamos todo eso. Entonces, te simplificamos la vida, te simplificamos la vida a tu empresa para controlar el gasto y te damos más seguridad porque no tienes que estar cargando dinero. Esa es mi segunda pregunta. El beneficio para las empresas usar estos productos, pues básicamente es la seguridad de sus trabajadores, el tema de un control del gasto y en casos o situaciones extremas el poder enviar el recurso de una manera inmediata. Exacto. Entonces, imagínate, tenemos un caso bastante interesante con personas que están viajando por todos lados, aquí dentro de la República, pero en diferentes países, Brasil, Chile, Argentina. Cuando necesitan dinero, vía la aplicación, le envían una solicitud al gestor de esa red. Le dicen, bueno, necesito 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos para este gasto. El gestor recibe esa notificación, la controla, la valida y entrega el dinero. En cuestión de segundos, ese dinero se dispersa dentro de esa tarjeta y la persona puede utilizarlo. No importa dónde esté. Entonces, esa facilidad de utilización es súper importante. Pero si te das cuenta, el control viene antes de. Y por eso muchas veces nos comparan con otros medios de pago como tarjetas de crédito que son completamente diferentes. En una tarjeta de crédito vas a hacer el control después del consumo. Lo puedes hacer para ciertas personas, no lo puedes hacer para todo el mundo. En nuestro modelo tienes que hacer el control, tienes que validar eso antes de. Entonces, la fricción del control se reduce. Ya no estás diciéndole al empleado, ¿por qué hiciste esto? Sino que el empleado está diciendo, necesito y lo valido. Y eliminan su reporte de gastos. Y eliminas el reporte de gastos. Todo estuvo hecho antes de gastar. ¿Sólo es para empresas o personas físicas pueden, o emprendedores pueden entrar al sistema? ¿Es conveniente para ellos? Es incluso mucho más conveniente para los emprendedores. ¿Por qué? Porque un emprendedor no puede darse el lujo de tener grandes aparatos detrás de control, de gestión, de generación de facturas y todo esto. Nosotros automatizamos eso. Obviamente las empresas hacen economías. Pero para un emprendedor, para un autoemprendedor, una persona sola que debe manejar su propio negocio, es incluso más importante. Supongo que en la transición, cuando estamos presentando el producto a una nueva empresa, a un emprendedor, pues hay un periodo que debe ser muy corto de entender todo el proceso y lo práctico que es para ellos. ¿Cuáles son los principales obstáculos en los cuales se enfrentan ustedes, tanto con las empresas como con los emprendedores? Y a veces con la habilidad o la falta de habilidad de algunos colaboradores, ¿cuáles son esos obstáculos y cómo los han ido resolviendo? En América Latina tenemos un gran obstáculo que es el dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir? Estamos muy acostumbrados a manejar dinero en efectivo, que tiene sus ventajas, pero que al mismo tiempo tiene muchísimas desventajas. Entonces, hay grupos de empleados que no les gusta decir, ya no voy a tener dinero en efectivo, voy a tener una tarjeta. Que se sienten un poco inseguros de no tener el dinero que necesitan para gastar en sus bolsillos. ¿Por qué? Porque en muchos casos incluso no tienen una propia cuenta bancaria. Nosotros lo que hacemos es educarlos, empezar a explicar cuáles son esas ventajas de ese reemplazo del dinero en efectivo por una tarjeta de pagos. Y en ese sentido, también somos actores de la inclusión bancaria, de la educación bancaria. Porque llevamos a empleados que en muchos casos no tienen sus propias cuentas bancarias, un medio de pago digital, una gestión de cuentas por su empresa, sin que tengan que cubrir los costos tampoco de un banco. Entonces, ¿cierto? Somos B2B, somos para empresas, somos para emprendedores, no somos para el uso personal, pero contribuimos a ese uso personal con personas que de otra forma no tendrían acceso a cuentas bancarias. Y entendiendo que esto no es un método de ahorro, sino es de gasto para el consumo diario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando de las empresas que ya trabajan hoy con ustedes, y hablando de innovación, hablando de tecnología, ahorita me gustaría hacerte una pregunta de qué más viene en el red. Pero, ¿qué pasa con estas empresas que ya las tienen hoy en día? Les dicen, oye, quiero que también poder hacer esto, o ustedes son los que llevan esa pauta, o si hay una verdadera retroalimentación con las empresas. Existe muchísima retroalimentación. Hay muchas empresas que ni siquiera se han dado cuenta de las economías que pueden hacer manejando sus gastos de una forma diferente. Y tenemos la ventaja de nuestras otras dos business lines, Benefits y Mood, que tienen relaciones con esas empresas. En muchos casos, nosotros mismos vamos y les decimos, mira, hoy estás haciendo economías en Mood al manejar mejor tus gastos de gasolina, pero puedes manejar incluso mejor algunos otros gastos. Y allí entramos nosotros. En algunos casos, son empresas que se dan cuenta por ellos mismos que ya en el mercado se está haciendo. Vienen y nos hacen preguntas a nosotros. Y entonces empezamos a tener esa discusión. La discusión llega de los dos lados. Ahora, ¿qué es importante en esta discusión? De nuevo, identificar dónde los flujos de control son complicados para la empresa. Son complicados para el usuario. Están generando pérdidas. Un buen ejemplo. Tenemos una cadena de restaurantes en toda América Latina. Es uno de nuestros clientes. ¿Sabes lo que es la caja chica? Son esas cajitas de metal que tienen los restaurantes con un poco de dinero del día para cualquier gasto. No es fraude. Lo llamamos mala utilización. Por mala utilización, estaban gastando, digamos, 100 pesos al día. Con la tarjeta, gracias a este control antes, están ahorrando 20% de esos 100 pesos. El gasto ahora es únicamente 80%. Y no hubo fricción. No hubo procesos extras. Al revés, como les podemos entregar el detalle de los gastos, su proceso de control centralizado se simplificó. Entonces, ir, explicar, cuando detectan esas necesidades, poder venir y acompañarlos es súper importante para nosotros. Hablamos de innovación y digitalización. ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años en el web? No sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo cuando era niño. Los vales eran papeles. Eran pedacitos de papel. Me contaron, ¿eh? Yo no lo viví. Te contaron. Eres muy joven para eso. Entonces, pasamos del papel a la tarjeta, primero. De esa tarjeta empezamos a manejar mucho más en la nube desde hace unos años las diferentes transacciones. Y ahora lo que estamos haciendo es entrando en la era de los pagos cuenta a cuenta, peer-to-peer por API. Podemos integrarnos directamente con ciertas aplicaciones para poder hacer pagos mucho más simplificados. Oye, tenemos un problema. El tema de que no en todas partes podemos generar el pago con una tarjeta. Seguramente ya se tiene ubicado cuáles son las zonas donde forzosamente podrías necesitar efectivo. Pero también ahorita que estábamos hablando de los restaurantes, luego hay ciertos tipos de gastos o situaciones que tienes que salir corriendo a hacer y tampoco aceptan las tarjetas. Entonces, ahí se maneja una especie de híbrido en lo que vamos avanzando. Yo veo muy difícil que el día de mañana, como en otros países, se elimine el efectivo. Y más en México. Con la experiencia que ustedes tienen de manera global en estos 45 países durante 60 años, no sé si estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo. Sí, el dinero en efectivo implica muchísimas cosas. Un ecosistema con una penetración muy fuerte en lo que estás llamando en términos de pago, se llama la aceptación. La aceptación de medios de pago debe llegar muchísimo, muy lejos, a cada uno de los comercios. Pero eso también implica modelos económicos. También implica que el comercio no sufra mucho de las comisiones que hay detrás. Entonces, encontrar ese equilibrio. Cada país toma tiempo, es un proceso diferente en cada país. Lo vemos en países muy evolucionados, en medios de pago en Europa, donde el cash ha desaparecido completamente. Si llegas y se te queda viendo raro, ¿no? Exacto. Y no lo necesitas. Para nada. Para nada. Porque se han encontrado modelos bastante optimizados. Pero es todo un recorrido. Yo llegué a México hace nueve meses. Y me sorprendió muchísimo tener que utilizar, por ejemplo, en los estacionamientos, efectivo. Tener que ir con un billetico o con monedas. No poder pagarlo con tarjeta. Ese tipo de ecosistemas van a venirse integrando poco a poco. A medida que los costos de la transacción van a venir bajando. Y los gobiernos están muy motivados a eso. Hay modelos que están entrando, que están apareciendo en América Latina. Aquí, COVID, en Brasil PIX, que para nosotros son interesantes. Porque nos permiten entrar en esa nueva ola de transacciones de pago, pero con modelos económicos completamente diferentes. Pero además eliminas el robo hormiga. Hablando en el caso de los estacionamientos, de corrupción y de muchas cosas. Y lo vuelves más práctico. Entonces, para nosotros, y por eso también trabajamos muchísimo con las diferentes empresas que están adentro de los ecosistemas. Con los reguladores bancarios. Y a propósito, obtuvimos nuestra certificación FinTech hace unos meses. Entonces, somos una empresa regulada por la autoridad bancaria mexicana. Para que empecemos a trabajar un poco más en ese lado de aceptación. Una de nuestras divisiones, su marca se llama Punto. Lo que hace es eso. Distribuir estos aparaticos, entrar en los comercios para poder hacer las transacciones bancarias. Y sistemáticamente estamos buscando eficiencias. ¿Dónde se puede hacer mejor? ¿Cómo se puede hacer mejor? Entonces, un comercio que tiene nuestros aparaticos con una tarjeta, con un cliente que te da nuestra tarjeta, el ecosistema queda cerrado. Queda mucho mejor. ¿Cuál es el impacto social que genera en el red? Tenemos, en impacto social tenemos diferentes elementos. Voy a empezar por nuestros productos. El primero, te lo decía, bancarización, educación. Llegamos a clientes, llegamos a usuarios que en muchos casos, y sobre todo en América Latina lo estoy viendo, en muchos casos ni siquiera tienen cuenta personal. No saben lo que es utilizar una tarjeta. Parece sorprendente hoy en día, pero es la realidad. Es la realidad en muchas regiones, en muchos países. A esos usuarios llegamos, ¿por qué? Porque son conductores de camión, porque son empleados de empresas de mantenimiento de redes de electricidad. Ese tipo de personas que de otra forma no tendrían, o no les interesa, o no lo quieren hacer, tener acceso al sistema bancario, vía su empleador, lo están obteniendo. Gracias a nosotros. Educación, primer impacto. Segundo impacto, estamos trabajando muchísimo en la compensación carbónica. Entonces tenemos proyectos en los que podemos identificar en tu consumo, en lo que estás comprando, que sea litros de gasolina, que sea noche de hotel, y las noches de hotel tienen impactos carbónicos bastante importantes. Podemos ayudar a la empresa a compensar ese impacto mediante programas de un socio de negocios con el que trabajamos para plantar árboles, para implementar sistemas de riego más avanzados. Entonces, ese segundo impacto me parece bastante importante y yo estoy muy orgulloso de eso. Tercer impacto, interno. En las comunidades con las que trabajamos, estamos buscando muchísimo la igualdad entre género. Estamos buscando muchísimo la oportunidad. ¿Cómo le damos oportunidades a las personas con las que trabajamos para que crezcan? Un ejemplo, gracias a nuestros modelos de teletrabajo, tenemos desarrolladores en tecnología que están muy lejos de Ciudad de México y trabajamos con ellos a distancia. Y creamos todo un ecosistema de trabajo súper importante. Entonces, esa inclusión y esa apertura de oportunidades me parece el tercer elemento bastante importante. Quiero que pongamos un ejemplo y platiquemos a lo mejor de la central de abastos, ¿no? Que en todos los estados existe una central de abastos donde hay algunos que son los que generan el producto, lo llevan a la central, lo venden a público presencial o a cadenas o a diferentes situaciones, pero hay unos que compran el producto y luego llegan y lo venden, pero lo compran en efectivo y luego a veces lo venden en efectivo o a veces llegan y lo quieren pagar con transferencia, con la tarjeta. ¿Cómo podemos eficientar este sistema? Entiendo que ya me platicaste que es un modelo financiero educativo al que tenemos que llegar de alguna manera, pero yo sigo viendo ciertas barreras del tema del efectivo. Hay muchas cosas que tienes el dinero bancarizado y lo tienes que sacar en efectivo porque sabes que llegas y te dicen no acepto pagos con tarjetas, no hay transferencias, no hay nada y eso hablamos por el tema de la fiscalización o no de los recursos, independientemente de que alguien los tenga fiscales, a veces los tienen que pagar no fiscales y entonces pues es un costo elevado porque si tú los tienes fiscales pues pagaste impuesto de la renta, pagaste IVA o dependiendo de la actividad que tú tengas, entonces lo que tú vas a comprar no es más barato, es más caro, que ya pagaste 50% de impuestos. Sí. Quiero separar este tema en dos. El primero, la facilidad y el flujo y luego tomo el tema de la fiscalidad. En África, por ejemplo, estamos trabajando con los productores porque reciben insumos, compran insumos, reciben ayudas del gobierno para comprar esos insumos. Es complicado a veces para ellos y para el gobierno asegurarse que sí están utilizando las ayudas para comprar los insumos necesarios, las semillas y así. Tenemos un modelo en el que les ayudamos, les damos una tarjeta y pagan con esa tarjeta. Mismo modelo de Ed en Red, imagínate un ticket restaurante pero para comprar los insumos agropecuarios. Eso quiere decir que ese agricultor empieza a entrar al sistema de pagos digitales. No es su día a día y por ahí es por donde empieza la evolución. No necesariamente, no le puedes obligar a que todos sus gastos sean en sistemas digitales. Va a utilizar cash. Pero si empiezas a entrar por esas ayudas que le están dando los gobiernos, ya lo estás educando. Empiezas a darse cuenta de las ventajas que tiene en el flujo de pagos. Luego estábamos hablando del distribuidor. Vienen y los venden en las centrales de abastos. El agricultor se lo va a vender a un distribuidor que lo va a llevar a las centrales de abastos. Esta persona se lo va a comprar, le va a comprar las naranjas, le va a comprar la leche. Se la puede pagar en cash, sí, pero también se la puede pagar con la tarjeta y va a entrar en el mismo modelo de ayuda a sus insumos. Entonces ya va a poder comprar las semillas, ya va a poder comprar el heno, ya va a poder comprar lo que necesite. No solamente con las ayudas del gobierno, pero de una forma simplificada con el dinero que le está llegando. Pero sí implica educación de ese agricultor y de ese transportador. Luego llegamos a la central de abastos. Y allí vienen personas que vienen a pagar en efectivo. Permite una negociación muy rápida, muy en el instante. Y lo que dice es una no fiscalización. Pero ya voy a entrar en el tema de la fiscalización. Creo que hay que separar esto en fiscalización y formalización. Una de las recomendaciones que hacemos en muchos países es precisamente separar. Que haya una formalización de la economía no necesariamente debe implicar fiscalización. Hay ejemplos en países, en Europa y en Asia, donde la fiscalización está limitada o empieza a partir de un cierto monto. Si logramos implementar modelos de esos en países de América Latina, por ejemplo en México, en los que un pago digital hasta cierto monto no está fiscalizado, ya estamos al menos poniendo unas reglas de juego mucho más claras. Estamos dándole visibilidad al comercio y facilidad al comercio para generar sus operaciones. Y no estamos poniendo este riesgo que ellos ven como un riesgo de fiscalización. Pablo, muchísimas gracias. Quiero agradecer esta gran explicación que nos diste el día de hoy. Todo lo que nos comentaste. Pero principalmente quiero agradecer porque sin duda en Enred y Pablo piensan fuera de la caja. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chau. 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 Chau.